Bueno, hermanos de Hagan de Paz, en primer lugar, muy buenos días. La verdad que nuestro municipio nos está un poco azotando el tema de la sequía en tres distritos. Ya va a ser más o menos casi dos semanas y desde más antes he empezado, pero estos días, estas fechas, ya están empeorando poco a poco, hermanos. Está afectando a los animales, las almas. Más o menos por día hay una montaña de 15, 20, hasta 30 cabezas de ganado están muriendo por día, hermanos. Pues hoy día vamos a pasar, ya creo que, con la nota correspondiente a la gobernación de la defensa civil para poder... En Japón Radio Hidalgo, como municipio, tenemos obviamente un pequeño presupuesto que no nos abastece. Estamos solicitando el tema de reclusión hídrico, limaje, medicamentos, minerales para dar, digamos, a nuestros ganados, porque ya no hay pasto, ya no existe. Estamos solicitando, ya tenemos la ley del consejo, los informes técnicos legales y otros requisitos que viven. Adjuntando todo eso, estamos enviando, solicitando a instancias correspondientes.